Lo que a mí me atrae es el modelo formoseño. Es algo que vengo apoyando hace muchísimos años, no me arrepiento y seguiría votándolo. ¿De qué barrio sos? Del barrio San Pedro. Te veo muy joven. ¿Qué encontrás de políticas para la juventud? Y hay muchas políticas para la juventud. Tenemos mucha inserción, mucha capacitación para los jóvenes, que también es algo muy importante que está promoviendo el gobierno de la provincia. Y eso es algo muy bueno para que nuestros jóvenes no se vayan de la provincia. Que sigan creyendo, que sigan creciendo los jóvenes en nuestra provincia, tanto en lo económico como también en la parte de educación. Muy contentos siempre de venir a encontrarnos con la gente, venir a encontrarnos con aquel vecino, aquella persona que siempre espera la presencia de los compañeros que están expresando las políticas públicas. Y venir a compartir con todos ellos, con el gobernador, para nosotros como juventud es un placer. Siempre. Seguramente habrán notado que había más gente en el lugar del acto que en las atenciones. Es decir, que la gente viene por cariño. Totalmente, sí, sí, totalmente. Igual uno se va recorriendo los diferentes stands y siempre te reciben con ese cariño, con esa amabilidad. Te resuelven todas las consultas que uno hace. Así que más allá también del acto, que es muy importante, la atención también de todas las entidades es muy buena. Yo le agradezco al señor gobernador que todo lo que hizo por la vacuna, si no fuese él, teníamos que estar todos desaparecidos. Y si estaba el presidente Macri, peor todo. Porque él es el que nos da curso a los argentinos. ¿Vino a recibir algún tipo de atención en el día de hoy? No, yo vine por el gobernador. Gracias.